¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos acerca de qué son los musicogramas. Un musicograma es una serie de dibujos o gráficos que se utilizan para representar la música de una forma didáctica, atractiva y divertida para los niños. ¿Qué necesitamos para hacer un musicograma? Pues eso es fácil. Música, un cuaderno y tus colores. ¿Estás listo para que te enseñe cómo realizar un musicograma? Pues pon muchísima atención porque yo utilicé figuras rítmicas. Música, un cuaderno y tus colores. Como verás, es muy divertido representar la música con algunos dibujos. Tú puedes utilizar líneas, triángulos, círculos o lo que tu imaginación te indique. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.